Llegamos buscando historias otra vez a la localidad de Dolabon y hoy para conocer la historia de Melissa y de Wally y son una de las tantas familias solidarias que busca sacar a los menores de la institucionalización para darles un hogar. Recientemente fueron por primera vez una familia solidaria y a quién alojaron acá en su casa. Nosotros alojamos a un bebé de un año y medio. Fue nuestra primera vez, nuestra primera experiencia. Bueno, Familias Solidarias tiene una página en Facebook. Surgió ese día que salió una publicación en la que se buscaba una familia para un niño. Así que ni lo pensamos, lo charlamos y ahí nomás enseguida les escribimos a ver qué requisitos nos pedían para poder ser parte de Familias Solidarias. ¿Les hicieron una entrevista ahí? Sí, varias. Cuatro entrevistas en menos de una semana. Entrevistas psicológicas, nos vinieron a visitar para ver si cumplimos con los requisitos de ser Familias Solidarias. ¿Y a ustedes qué los motivó como pareja, digo y como familia porque tienen dos niños más a tomar esta decisión? Y en realidad primero pensar como padres y de un niño. Un niño y somos papás desde niños chiquitos de dos y cuatro años y bueno ponernos en el lugar de esa criatura, a ver qué podíamos hacer, poder poner nuestra semillita en donde podamos hacer un bien. ¿Y cómo se le explica a dos nenes, los hijos de ustedes de dos y cuatro años, que de golpe va a sumarse un nuevo integrante a la familia y sobre todo esto, que es algo por un tiempo, que no va a ser permanente? Bueno, los nuestros, la chiquita de dos años como que fue una sorpresa porque si bien es chiquita, se lo podés explicar, no lo entiende, capaz que no lo comprende. Y Lázaro, que tiene cuatro años, se lo explicamos como que iba a venir un nene más a vivir porque no podía estar con sus papás, porque habían viajado, le dijimos, y que en un momento se iba a ir cuando volvían los papás de viaje, le iba a volver. Y él lo comprendió. El programa no exige muchas cosas, no es muy exigente a la hora de de pautas o de requisitos con las familias. O sea, no es que tenés que ser casado, no sé, tenés que tener una condición económica muy alta. O sea, no, se necesita amor, que es posible, que cualquier persona lo puede hacer, que es un poco de ganas, de amor y nada, de meterle para adelante, como todo lo que hacemos en la vida. O sea, todo lo genera temor.